Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma, y hoy vamos a hablar de un tópico muy interesante, la dirección musical en Dragon Ball. Como hemos visto en otros videos, en una película la música se compone para acomodarse a las escenas específicas que acompañan. Esto permite que cada escena cumpla con la visión del director, y además permite al compositor desarrollar un trabajo de continuidad temática como se pudo ver en Dragon Ball Super Broly. Sin embargo, este no es el caso en una serialización. Es de conocimiento general que en una serie se reutiliza mucha música, y ya sabemos por la entrevista de Norihito Sumitomo en el marco de la película ya mencionada, que se debe a que se producen piezas para transmitir ideas y sentimientos generales con la intención de ser utilizadas cada vez que uno de esos sentimientos e ideas se vea reflejado en pantalla. Esto no es una regla estricta para series, pero en este caso nos abstenemos a hablar de Dragon Ball, donde solo en oportunidades específicas la música es a la medida de escenas puntuales. Entonces, aquí nos aparecen algunas preguntas. ¿Quién le indica al compositor qué música componer? ¿Quién decide qué música utilizar en cada episodio? Hay una respuesta corta para ambas preguntas, y esta es el director musical. La respuesta larga es algo más complicada, pues me ha sido muy difícil encontrar buena información relacionada a este cargo, pero intentaremos entender todo lo que pude recopilar aquí, y para ello les presentaré todo mi proceso de pensamiento, pero no de forma expositiva, sino que lo analizaremos comentándolo. ¡Vamos a ello! Veamos esta entrevista a Tadashi Jimbo, director musical de One Piece. ¿En qué consiste realmente el trabajo de selección musical? Bueno, es un poco como esto. Mientras veo el libreto y el arte, voy con las direcciones dadas a mí por el director, tales como, elige algo que dé la sensación de que Xinhao está enojado, seleccionando piezas hechas por los compositores tales como Kyohei y Tanaka, que vaya con esas líneas musicales. Esto de inmediato me hizo entender que mi percepción de selección musical estaba errada o mal enfocada. Razón por la que la serie escuchando Dragon Ball Super se eliminó de este canal. En primer lugar, y como aún notarán en mis videos hablando de las películas, me refiero como colocación musical a lo que debía ser selección musical o dirección musical. El concepto colocación musical va asociado al posicionamiento de marcas, es decir, a utilizar música de, por ejemplo, artistas famosos o a los que se busca dar publicidad. Como verán, totalmente alejado de lo que entendíamos. En segundo lugar, creíamos que las decisiones sobre música en un episodio corrian totalmente por la cuenta del director de turno. Si bien esto aún puede darse en caso de directores estrictos, entendemos que hay una persona cuyo trabajo consiste específicamente en elegir y ubicar piezas en un episodio, y esto es a quien llamamos director musical. En tercer lugar, las entrevistas a Norihito Sumitomo nos daban a entender que fue Norihiro Hayashida quien le indicó qué música componer en Dragon Ball Kai, pero quizá no entendíamos correctamente qué implicaba esto. Volveremos a este punto. Luego, en Broly, sabíamos que fue directamente Nagamine quien dio instrucciones claras a Sumitomo para la banda sonora. Con esto, creíamos que para todas las películas era el mismo caso, pero veremos más adelante en este video que no necesariamente es así. Increíble. Bastó una sola pregunta a Tadashi Jimbo para cambiar toda nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué entendemos hasta ahora por director musical? Es la persona encargada de elegir y ubicar la música en cada episodio de una serie, ya sea por criterio propio o por instrucciones del director. Tiene la responsabilidad de indicar al o a los compositores qué música componerla. Hasta aquí, todo bien, pero si recordamos lo que acabamos de decir de las entrevistas a Sumitomo, algo nos choca. ¿Cómo es entonces que Norihiro Hayashida y Tatsuya Nagamine le encargaron música? Primero, entendamos que el caso de Nagamine fue en una película, así que lo dejaremos para después. Concentrémonos en Hayashida. Como quizá recordarán, él figura como productor en Dragon Ball Kai y en algunas películas de Dragon Ball y fue quien contactó a Norihito Sumitomo para trabajar en la franquicia. Recordemos las palabras de Sumitomo. Al principio, el señor Hayashida me dijo que empezara probando con componer cualquier cosa, haciéndome trabajar con cierta libertad. El maestro Shunsuke Kikuchi utilizó hábilmente instrumentos de viento metal para crear un mundo propio. Sus pistas para mí representaban la imagen musical de Dragon Ball, así que primero intenté deshacerme de esa convicción. Solo entonces logré comenzar de cero y pude tocar la saga de Majin Buu. Sumitomo nos da a entender que el productor Hayashida fue quien le dio instrucciones iniciales, pero en realidad no conocemos el contexto en que esto ocurrió. Existe la posibilidad de que se refieran a que le indicó componer música para una audición de la que no estamos enterados, y que en ese caso le haya dicho lo de componer cualquier cosa. Recientemente le pregunté al compositor, de manera informal, si había trabajado con Satoshi Motoyama y Yukio Nagasaki, y me respondió que sí, pues eran los directores musicales. Quizás sus nombres les sean familiares, pues los mencioné en el video del renacimiento de Dragon Ball como posibles responsables de cómo resultó la dirección y selección musical de Dragon Ball Kai. Cuando quise investigar sobre esto último es cuando todo comenzó a volverse confuso. Permítanme explicar. Yukio Nagasaki fue acreditado como director de audio en todos los episodios de Kai, y Satoshi Motoyama se acredita junto a él desde el episodio 99, es decir, desde la incorporación de Sumitomo. En otras palabras, Yukio Nagasaki fue quien trabajó con Kenji Yamamoto, y quien además se encargó de ubicar la música de Shunsukei Kikuchi tras el despido de él anterior, junto a Yasuhiro Nowatari, director de la primera Dragon Ball Kai y todos sus episodios. El director cambió a Naohiro Terazaki en la segunda serie, y en audio se incorporó Satoshi Motoyama. Pero, ¿cuál es el rol del director de serie entonces? Apoyémonos de esta entrevista al compositor Evan Cole respecto a su trabajo en la serie Schwartz's Markle, donde curiosamente Motoyama es también director musical. Cuando te volviste compositor de esta serie, ¿qué tipo de reuniones tuviste con el director Tetsuya Watanabe y el director de sonido Satoshi Motoyama? Su orden inicial de música tenía un número ridículo de tracks de pelea. ¿El director Motoyama formó las órdenes de música? ¿Dijo algo al respecto al director Watanabe? Hablé mayoritariamente con el director Motoyama. De aquí podemos entender que el director de serie se involucra cuando considere necesario para ordenarle música al compositor, pero la responsabilidad recae principalmente sobre el director de audio o director musical. Entonces, ¿qué entendemos hasta aquí? Norihito Sumitomo fue contactado por Norihiro Hayashida, quien le dio instrucciones iniciales. Después de eso, los directores de audio, Yukio Nagasaki y Satoshi Motoyama, le indicaban al compositor qué música debía crear, decisiones que tomaban junto al director Naohiro Terazaki. Posteriormente, y ya teniendo la música encargada a Sumitomo entre sus manos, ellos la distribuían en todos los episodios a su antojo, sin intervención directa del compositor. Hasta aquí, todo parece hacer sentido, pero luego encontramos que Tomoko Shibuya, Sayaka Konno y Takeo Konishi figuran como colaboración musical en los créditos de Kai durante la estadía de Sumitomo. Sin estar muy seguro de qué representaba le pregunté al susodicho compositor si él había trabajado con esas personas, y me dijo que no, con una excepción, pero ya llegaremos a ello. ¿Qué quiere decir esto? Intuyo que quiere decir que son los directores quienes se asisten de estas personas para guiarse en las decisiones musicales que luego transmiten al compositor. Y tiene sentido, pues Yukio Nagasaki y Satoshi Motoyama, como directores de audio, tenían además bajo su cargo el administrar a los seiyuu, los efectos de sonido, los registros de grabaciones y básicamente todo lo relacionado a audio, no solo la música. Muy bien entonces, aclaramos el trabajo detrás de la música de Dragon Ball Z Kai de Final Chapters. Pero esto definitivamente no es todo, pues este es un extraño caso en que un mismo director realizó todos los episodios. ¿Qué ocurre con las series donde varios directores participan en distintos episodios? Volvamos a la entrevista al director musical de One Piece, Tadashi Jimbo. ¿Cuando ordenas piezas a los compositores, cómo lo haces? Usualmente para televisión ordenamos cerca de 50 piezas. Están las pantallas de título, la música de iCatch. En las series de larga emisión tales como One Piece también añadimos nuevas piezas en el camino o usamos música de las películas. Es principalmente en base a un caso a caso. No vamos y le pedimos nuevas piezas al compositor para cada uno de los episodios, aunque si me gustara una pieza para Lo, u otro nuevo personaje, le pediría hacer una. Y una vez la pieza está lista, la añado de acuerdo a las instrucciones del director. Toei Animation funciona un poco distinto a otros estudios, donde si yo fuera el director de sonido elegiría también el tipo de piezas yo mismo, no el director. La forma de hacer las cosas de Toei es más parecida a la de las películas. Muy, pero muy interesante. Básicamente está diciéndonos que en cualquier otro estudio la selección y ubicación musical depende 100% del director de sonido, pero que en Toei los directores de cada episodio también pueden involucrarse en las decisiones. Lo que no sabemos es si el director de turno también puede encargar piezas al compositor o si esta facultad solo la tiene el director de serie. Me tomé la libertad de consultar sobre esto a Begumi y Chitani, directora del episodio 131 de Dragon Ball Super. En cuanto tenga la traducción completa de su extensa respuesta la añadiré a la descripción y lo anunciaré en otro video. Muy similar a Jinbo, explicó que en Toei las cosas son distintas a como son en otros estudios. Mencionó que el director de episodio tiene responsabilidades sobre la música y el sonido. Explicó que un director de episodio escribe lo que se llama la línea musical, que es similar a un storyboard pero dedicado a la música. En ella se indica el timing de cada pieza y además se especifica lo que se debe transmitir, no necesariamente las piezas específicas. En el caso de Super, el director de sonido será quien elija las piezas sobre esas líneas. Mencionó que en su episodio el uso de Ultimate Battle fue especificado en el documento y no elegida por el director de sonido. Me mencionó que si un director no tiene la experiencia suficiente para hacer la línea musical, esta labor recae sobre el encargado de registros o documentación. En el caso de Dragon Ball Super, Nakao Sawai, aquí. Si las líneas musicales no se acomodan a música que existe en el repertorio de la serie, el director de audio le encargará al compositor una pieza adecuada. Básicamente es lo mismo que mencionó Tadachi Jimbo, pero aquí queda en claro que el director de episodio no especifica si se necesita una pieza nueva o no, sino que es el de sonido quien lo decide a partir de esas instrucciones. Repasemos las series de nuestra franquicia. Primero, la emisión de las series originales eran muy directas en indicar a Shigeru Miyashita en selección musical y a Nobuhiro Komatsu como director de audio, manteniendo el cargo durante las tres series. Es decir, Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Entendemos que ellos trabajaron junto a Shunsu Kikikuchi en Dragon Ball y Dragon Ball Z y a Akihito Tokunaga en Dragon Ball GT. Tomaron las decisiones de encargos de música junto a Minoru Okazaki y Daisuke Nishio en las dos primeras y a Osamu Kazai en la última. En la primera fase de Dragon Ball Kai, Yukio Nagasaki es el director de audio y Yasuhiro no Watari el director de serie y de todos sus episodios. En ellos dos recae la selección y ubicación musical. Además, Hitoshi Yagi, Shintaro Kababuchi, Takeo Konishi y Reibun Miyashita son colaboradores musicales. Todo este equipo trabajó en conjunto a Kenji Yamamoto. En la segunda fase de Dragon Ball Kai, y como ya hemos mencionado, Yukio Nagasaki continúa siendo el director musical, pero además se incorpora Satoshi Motoyama en el mismo cargo. La dirección de la serie pasa a ser de Naohiro Terazaki, siendo estos tres los responsables del uso de la música. Los antiguos colaboradores dejan el cargo y se unen Tomoko Shibuya, Sayaka Konno y Takeo Konishi, siendo este el único que se mantiene de la fase anterior. Ellos trabajan junto a Norihito Sumitomo. Y finalmente, en Dragon Ball Super la situación es un poco más compleja. Yasunori Honda es el director de audio y Norihito Sumitomo el compositor. Sin embargo, en esta serie hubo bastantes directores. Entre los episodios 1 al 32 el director fue Kimitoshi Chioka. Entre el 33 y el 46 fueron Chioka y Morio Hatano. Entre el 47 y el 67 Morio Hatano ocupó el puesto en solitario. Entre el 68 y el 76 Morio Hatano y Kohei Hatano tomaron la dirección. Y finalmente entre el 77 al 131 los directores fueron Tatsuya Nagamine y Ryota Nakamura. Es decir que, salvo que hayan dejado todo el trabajo a Yasunori Honda, que dado el itinerario de la serie se ve como algo probable, Sumitomo recibió instrucciones muy variadas a lo largo de la producción de Super, y esto sería una materia interesante de estudio para otra ocasión. Es interesante observar que, después de Dragon Ball GT, ninguno de estos puestos se ha repetido, exceptuando a Takeo Konishi y a Norihito Sumitomo, por supuesto. ¿Será posible que esto cambie viendo las películas? Y llegado a este punto, ¿es, como hemos creído hasta ahora, responsabilidad de Tadayoshi Yamamuro que la música no estuviera bien utilizada en la resurrección de Freezer? Repasemos estos cargos en las películas y veamos qué podemos encontrar. Comencemos por la batalla de los dioses año 2013, dos años después de la finalización de la primera fase de Dragon Ball Kai. El director de la película es Masahiro Hosoda, y para mi sorpresa, hay director musical, Takeo Konishi. ¿Recuerdan su nombre? ¡Así es! Él fue el único colaborador musical que mantuvo su cargo entre las dos series de Dragon Ball Kai. Es muy interesante descubrir que, además del colaborador, tuvo aquí el cargo de director musical, siendo el único hilo conductor entre las dos Dragon Ball Kai y esta película. Dos años después, en medio de la emisión de Dragon Ball Kai de Final Chapters, tuvimos La Resurrección de Freezer, donde el director es, como todos sabemos, Tadayoshi Yamamuro, tanto en la película como en el especial de la edición extendida. De la misma forma, ambos productos tienen de director de audio a Yasunori Honda, quien repetiría su cargo en Dragon Ball Super el mismo año. Nadie de la segunda fase de Kai repite su cargo, que se podía asumir pues estaban ocupados. Si comparamos el uso de la música en la película y en las escenas extendidas, hay una obvia diferencia. Y más aún si comparamos esto con Dragon Ball Super. Así que mantengo mi postura de que la responsabilidad de la mala utilización recae sobre Tadayoshi Yamamuro. En especial, de hecho, hacia un uso magnífico de las piezas que Sumitomo compuso para la serie. Avanzamos otros tres años en el futuro, posterior a la finalización de Dragon Ball Super y nos encontramos con Dragon Ball Super Broly, donde hay una muy grande y grata diferencia. No existe director de audio, ni musical, ni colaboradores musicales. Es decir, todas las direcciones a Norihito Sumitomo vienen de parte del mismo Tatsuya Nagamine. Comprendamos el valor de estas palabras. La dirección de Nagamine fue tal que bajo ella Norihito Sumitomo produjo el que yo, abiertamente, considero el mejor trabajo musical de Dragon Ball. Esto quiere decir que todo este potencial estuvo ahí desde la primera inclusión a escondidas de Sumitomo en Dragon Ball Kai The Final Chapters y la primera pública en la batalla de los dioses. Hasta ahora habrán notado que desde el renacimiento de Dragon Ball la dirección musical ha sido muy dispersa. Takeo Konishi fue colaborador musical en las dos etapas de Kai y director musical en la batalla de los dioses. Yasunori Honda fue director de audio en la resurrección de Freezer y Dragon Ball Super. Y eso es todo. Ningún otro puesto fue repetido por nadie. Esto definitivamente tiene un impacto sobre la coherencia musical. Y esto salta a la vista. Por un lado porque la dirección que recibió Kenji Yamamoto es muy distinta a la que recibió su sucesor. Y por otro lado está que Norihito Sumitomo en los inicios de Kai no es el mismo Norihito Sumitomo de los finales de Super. Pero él no es un compositor que haya ido mejorando en el tiempo pues su carrera es muy extensa y presenta trabajos de niveles altísimos muchos años antes de Dragon Ball. La razón de este cambio es claramente la rotación de cargos directivos. Y por fin hoy podemos concluir esto con completa seguridad. La totalidad de la dirección, selección y ubicación musical de Kai The Final Chapters fue por Yu-Gi-Oh Nagasaki, Satoshi Motoyama y Naohiro Terasaki. Sobre ellos recae el que algunas de las mejores piezas de la serie fueran apenas utilizadas y que las emociones estuvieran muchas veces mal representadas a través del audio. Y sí, es responsabilidad de Tadayoshi Yamamuro que la música se haya utilizado en la resurrección de Freezer como fue usada. Mi intención al decir lo anterior en ningún caso es desmerecer sus capacidades, pues son muchos los factores que influyen en un resultado así. Y todos los mencionados son gente muy profesional y capacitada. Sabiendo todo esto nos cabe preguntar ¿Cómo cambió Norihito Sumitomo a lo largo de Dragon Ball Super dado el rápido cambio de directores? Es por esto que quiero anunciar el reboot de la serie escuchando Dragon Ball Super en su nuevo formato. Eligiremos un periodo de dirección de serie y estudiaremos cómo todos los directores de episodio utilizaron la música. Al final seremos capaces de analizar cómo evolucionó la música durante estos periodos y entenderemos las capacidades de cada director para seleccionar y ubicar la música. Esperemos además ser capaces de identificar cuáles directores hicieron este trabajo con empeño y cuáles lo dejaron en manos de Yasunori Honda. Eso es todo lo que quería presentarles por ahora, pero hay un pequeño extra. Este precioso dibujo que ven en pantalla fue realizado por mi amigo El Tipo de Verde, a quien podrán seguir en el podcast La Habitación del Tiempo junto a Zero Majin y para el cual compuse la música de Cortina. No se lo pueden perder. No me queda nada más que añadir, muchas gracias por seguir mi contenido, saludos y nos encontramos la siguiente vez que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!